En la esquina encendida hoy se continúa con el operativo de vacunación. Niños, primeras y segundas dosis, menos 40, segundas y terceras dosis y vacunación libre para aquellos que deseen vacunarse. Se reitera que se debe esperar el día de turno, por lo que se recomienda chequear la información en Santa Fe Vacuna. Continuamos con la tercera dosis, tanto en la redonda como en la esquina encendida, priorizando también la vacunación de niños, que es libre, tanto para los menores de 12 años que se vacunan con Sinopharm, como para los menores de 18 o entre 13 y 18 años que se vacunan con Pfizer. Bueno, ya están turnados todos los mayores de 60. Aquellos mayores de 60, a los que no les haya llegado el turno y tenga cinco meses cumplidos de la colocación de la segunda dosis, tendrían que acercarse y estaría disponible la tercera dosis. Mayores de 60 años que no estén turnados. Una vez finalizada la vacunación de los mayores de 60 años, lo que empieza es a bajar la franja etaria para colocar la tercera dosis de refuerzo. ¿Siempre hay que esperar el turno o se puede sacar el turno a través de la página? ¿Siempre hay que esperar el turno? Una vez que llega el turno se lo confirma. Si por algún motivo no pudo asistir el día que confirmó el turno, el día que pueda, inmediatamente, la vacuna no se pierde, se acerca un vacunatorio y se coloca la tercera dosis. Es muy importante respetar el turno porque hace al orden y a la agilidad de todo el proceso de vacunación, tanto en la esquina encendida como en la redonda. Recalcar que por las condiciones climáticas ahora vuelve el calor nuevamente, se han acondicionado mejor los dos centros masivos de vacunación, se han colocado climatizadores, por lo tanto la gente va a estar más cómoda y no va a sufrir tanto el calor en el proceso de vacunación. Eso está pensado para que el que venga a vacunarse tenga las mejores condiciones y no tenga que sufrir el proceso. ¿El fin de semana se va a atender? Hace tiempo que venimos que se retomaron los sábados y los domingos, en general medio día. Hoy a esta hora no tengo todavía el calendario, los horarios o la cantidad de dosis, pero sí en general se vacuna sábado y domingo. Los adultos completaron el calendario con la tercera dosis, mientras que los niños, asustados y ansiosos, recibieron su primera dosis. La primera. La primera, bueno, ¿y venías con algunos nervios porque no sabías que iba a pasar? Sí. ¿Qué? ¿Y te dolió? No. No, muy bien. Bueno, ahora hay que prepararse para dentro de unos meses la segunda. Sí. ¿Tuviste COVID? No. ¿Y en tu familia? Sí. Ajá. ¿Cómo lo pasaron? Más o menos. Más o menos, bueno. Sabés que hay que seguir cuidándose, ¿no? Ajá. Limpiarse las manitos con alcohol en gel, usar el barbijo. Ajá. ¿A qué grado pasaste? A sexto. A sexto. Bueno, gracias. Muy bien. Choqué. Tercera dosis. ¿De qué vacuna puntualmente? Justamente en este momento me tocó Moderna. Moderna. ¿Cómo te trataron las anteriores? Perfecto. Justo le decía a la chica que únicamente una molestia en el brazo. Más que eso no tuve. ¿Tuviste COVID? Sí, tuve. El año pasado y nos agarró bastante fuerte. A mi familia y a mí. Pero todavía no estábamos vacunados. ¿Y en esta nueva ola algún familiar cercano? No, nada. Por suerte no. Bueno, hay que cuidarse, ¿no? No, obviamente. Siempre. Bien. ¿Te dolió? No. No, pero qué bárbaro. ¿Y esta es la primera o la segunda? La primera. La primera. Bueno, ¿y tus hermanitos ya se vacunaron? Sí. ¿Tuviste COVID? No. No. ¿Y alguien de tu familia? No. No. ¿Cuál es la consigna? ¿Usar él? Sí. ¿Él? Barbijo. Barbijo. A ver, acomodátelo bien vos. Ahí está. Tiene que tomar muy bien la naricita y hasta la pera. ¿Sí? Sí. ¿A qué grado pasaste? Primero. Muy bien. Ahora vacunado, a comenzar la escuela dentro de un tiempito, vas a estar súper bien. Gracias. Contame, ¿te dolió un poquito? Sí, un poquito menos. Un poquito, pero ya va a pasar, Lore. ¿Cuántos añitos tenés? Cuatro años. Cuatro. ¡Qué bueno! ¿Y viniste con tu hermano? Sí. Está conmigo. Ahora le va a contar a él. ¿Ahora le va a tocar a él? Sí. Sí. Bueno, mamá, ¿acompañando a los chicos a vacunarse? Sí, sí, sí. ¿Cómo viene el operativo? Todo lo que se está... Muy rápido, ¿no? Bien, bien. Sí, sí. ¿Es la primera o segunda dosis? Primer dosis. Primera. Sí. Muy bien. ¿Y vos, campeón, cómo te llamás? Lucas. ¿Rocchi? Lucas. Lucas. ¿Cuántos años tenés, Lucas? Once. Once. Bueno, ¿vos vas por la primera también? Sí. Ajá. ¿Y qué? ¿Te da un poco de impresión las agujas? Sí. No, me da. No, tranqui, tranqui. Es como un mosquito que pica, nada más. Ante esta tercera ola de contagios que es bastante intensa, suponemos que se han reprogramado muchos turnos porque mucha gente está nuevamente con COVID. Sí. El que tenga COVID tiene que esperar un tiempo para colocarse la dosis de refuerzo, ya que el sistema inmunológico genera anticuerpos y, bueno, tiene que esperar unos meses para colocarse esa tercera dosis. Si en ese proceso le tocó la vacuna, espera el tiempo y después se la coloca. Acá nadie pierde la vacuna. En el momento que esté en condiciones de colocarse la tercera dosis, se la coloca.